El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. El mejor día, la 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 mejor día Que estabas en sábado en la noche, si mal no recuerdo Sí, sí, primera vez Primera vez porque además tienes muchísimos años viviendo casi 20 o 20 en Los Ángeles Exactamente, sí, 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 bueno, ya viví en Venezuela Y bueno, con todo esto del Mister Venezuela, Mister Mundo, las telenovelas Pero bueno, luego me fui a México y de México salte a Miami Y de Miami fui a Los Ángeles y bueno, me quedé allá Pero siempre es grato estar otra vez en Venezuela Y volver a estar con todo, volver a vivir todo esto de la televisión aquí en Venezuela Que tenía tiempo que no estaba Yo quería preguntarte precisamente por eso, Sandro Porque, bueno, aquí recuerdo que te vimos en Por Todos los Altos Una telenovela de RCTV donde hacías de piloto Después tuviste algunas incursiones en México Pero sin embargo te alejaste del medio artístico ¿Qué pasó? ¿No te gustó? ¿No dio los resultados que esperabas? ¿Tenías otras inquietudes? Sí, lo que pasa es que yo abrí restaurantes Yo siempre he estado en el mundo del restaurante también Por mi familia aquí en Caracas Sí, sí Se me ocurrió abrir un restaurante en Estados Unidos Y es muy absorbente Es muy absorbente El negocio de la comida es muy absorbente Pero tengo entendido que es así como de churros, café Sí, sí, es un café bistro europeo, churrería Entonces una mezcla con cola italiana El nombre es churro caliente No, churros calientes Churros calientes Churros calientes Y entonces te absorbe mucho Y es difícil, tú sabes que para hacer una novela O para hacer una serie Absorbe Absorbe también Ya como que me está pidiendo otra vez Después de 15 años O sea, el gusanito estaba dormido Pero está alborotado otra vez Sandro, también nos gustaría que compartieras con nosotros Cómo surge esta invitación a venir a Venezuela Cómo se concreta Y también que compartas con nosotros tus impresiones Acerca de la evolución de los concursos de belleza Tanto femeninos, pero sobre todo masculinos Que nos hablaras un poco acerca de eso Sí, bueno, tenía muchos años que no venía por acá Yo dije, bueno, esta vez déjame estar un rato más Porque siempre venía por una semana y me iba Y bueno, tuve la oportunidad de estar de jurado En el concurso Mister y Miss Supranational La verdad, estos muchachos están bien preparados La época de uno era uno de un bebé de pecho No tenía uno el nivel de preparación que tienen estos chicos Yo me quedé sorprendido porque muchachos de 20, 22, 23 años Con un nivel de preparación espectacular La muchacha que ganó increíble, súper preparada Y el muchacho que no tenía las dos piernas, discapacitado Impecable en sus respuestas Y todos también, pero sobre todo él me impresionó mucho Entonces claro, se nota que ha habido Cuando estábamos nosotros, fue el segundo Mister Venezuela O sea, eso era el 97, hace 24 Nosotros no, hasta nos obligaban a estar ahí adentro Porque nadie quería Había mucha cuestión de que si Mucho prejuicio Prejuicio, que si Ah no, que eso es algo que no es para hombres Si es para mujeres Entonces, nosotros nos tocó llevar Como se dice folclóricamente Palo Pero, sí, exactamente Y cómo has asumido que después de tantos años Continúes con esa etiqueta Porque es inevitable cuando uno te presenta Decir, fue Mister Mundo, 1998 Y eso siempre lo vas a llevar allí Me imagino que en ocasiones acarrea Algún tipo de prejuicios Como justamente preguntaban en la ronda Del Mister y Mises Supranational Que decían, a veces se asocia con homosexualidad A veces se asocia con personas que no son muy inteligentes Sin embargo, tú decías que las de este año estaban muy preparadas Sí, sí, yo pienso que el transcurso de los años Eso ha ido cambiando mucho Y la mentalidad ha ido cambiando mucho Ya la gente no lo ve tanto así como en esa época Sí, era bien fuerte Que no nos decían a nosotros Pero hoy en día está mucho más Y aparte la cuestión sexual está mucho más abierta Entonces no es tanto como antes Incluso uno de los prejuicios que existían en la época Que recuerdo claramente Era que te etiquetaban por el físico Y entonces cuando querías incursionar en el medio artístico Como actor o como actriz En el caso de las chicas Pues decían que la oportunidad se había dado por algo extra Talento, que no tenía que ver con el talento Y de entrada lo que se hacía era como subestimar un poco Lo que pudieras hacer en ese campo Claro, claro Sí, eso también los canales de televisión aquí Anteriormente me acuerdo en esa época Siempre cuando salías del Mister O del Miss Venezuela Directamente te ponían a protagónico Cosa que era un error también Porque no te preparaban bien A mí me ofrecieron la oportunidad Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no sé nada de actuación Yo quiero estudiar Prepárenme Dame un papel pequeño Para que yo vaya agarrando Yo no voy a agarrar un protagónico Con esa responsabilidad Y luego pasar pena Porque el mundo de la actuación No quiere saber nada de belleza Ni de modelo Ni de nada Es otro más cultura Más intelectual Más bohemio, ¿ves? Claro Era así, ahorita no sé cómo es ahorita Pero siempre ha sido así No, sí Hay que prepararse Sí En todos los ámbitos hay que prepararse Sí, lo único que la pequeña diferencia Es que ahorita nos están produciendo dramáticos en Venezuela Ah, bueno Sí Es una diferencia notable Sí, sí Sandra, nos comentabas hace unos instantes Que te había impactado mucho la participación De Juan Pablo Dos Santos El chico amputado que participó en el Mr. Supranational Que había sentido que sus respuestas habían sido muy buenas Que se desenvolvía muy bien ¿Cuál crees tú fue el factor decisivo Para que terminara imponiéndose finalmente William Badell y Mr. Supranational Venezuela? Mira, yo pienso que todos estaban bien Por supuesto, había alguna diferencia Hay un muchacho que era muy joven 20 años Claro, se notaba que por la edad Pero en general todos estaban muy bien preparados Puede ser que, no sé Según el jurado que haya votado Yo voté Bueno, ya lo puedo decir Ya no hay problema Pero yo siempre voté por Juan Pablo Porque yo quería que fuera él Ahora, no sé los demás jueces Que votaron De repente votaron más por el otro Pensando que este muchacho De repente por las exigencias físicas De los concursos internacionales No iba a poder estar en todas las exigencias físicas Porque yo estuve en esos concursos Hay muchas pruebas físicas que tienes que hacer Ahora, no sé Lo ignoro Estoy diciendo algo, ¿no? Puede ser ese el motivo por el cual otros jueces De repente votaron por más por William Que por Juan Pablo Pero yo quería que fuera Juan Pablo Para que rompiera esquemas Para que llegara ahí a alguien Hubiese sido una historia de impacto Uy, sí Y un mensaje Y un mensaje que hubiera llegado A nivel mundial Claro Yo quería que hubiese ganado Con el otro muchacho Por supuesto, muy bien también Pero para cuestión de mensaje Hubiera sido espectacular En una época de inclusión Mi opinión, ¿no? Humilde Mi opinión, humilde Y más que válida, por favor Claro Sandro, yo estoy segura Que muchos de los televidentes Se están preguntando en este momento ¿Qué has hecho durante todos estos años? ¿No? Porque si bien dijimos Que estabas en Los Ángeles Estábamos conversando un poco Fuera de... En comerciales Sobre tu actividad allá Pero si queremos que nos digas ¿Qué estabas haciendo? ¿Y a qué viniste a Venezuela? Porque si bien es cierto Que, bueno Te atrae un poco Todo este mundo de la televisión Nuevamente Porque nos decías Que te estaba picando ese gusanito También tienes familia acá Tu papá tiene un restaurante En Caracas Desde hace muchísimos años Me imagino que Viniste a agarrar un poco De calor de hogar Sí Bueno Te voy a echar un recuentito Rápido ¿No? Bueno Cuando yo salí de aquí En los años 90 Me llamaron de México De Televisión Azteca Entonces Estuve estudiando en Televisión Azteca Hice telenovela Luego de ahí Nos llamaron A Miami Para Con Univisión Hicimos telenovela También ahí Luego de allá Me vine aquí a Radio Caracas Ya por el 2005-2006 Antes que la cerrar Hicimos telenovelas también Y luego surgió esta oportunidad De finalmente montar el negocio Que yo quería Y bueno Me dediqué al restaurante Al restaurante Y ahí se me fueron 10, 12 años Pero así como que Ajá Ya pasó O sea Se fueron los años Así que tú dices Wow Y bueno Yo dije Esta vez Déjame estar un rato Aquí en Venezuela A ver mi familia Ver el restaurante ¿Cómo se llama el restaurante De tu papi? Dagavi Tony En Chacao Calle Andrés Galarraga Y todos somos magallaneros Pero bueno Chacao Todo iba tan bien Y tú vienes Y suelta a eso Lo tenía que decir Ya que estaba aquí Ok, ok Está bien Ajá Sí, quería preguntarte Por una experiencia Que además Vimos como público Que en el 97 Tuviste la posibilidad De participar también Como coanimador Del Miss Venezuela Junto a Maite Delgado Napoleón Bravo Y Alicia Machado La animación Es una tarea pendiente O que no te sedujo Mira, tú sabes que A mí me pasó Como le pasaba a las Mises Que salieron de Mises Y la pusieron a protagonista Sí, porque eso fue en el 97 Ganaste y ¡ping! Así es Joaquín Riviera Que en paz descanse Me dijo Mira, yo quiero que tú estés ahí Y entonces, claro Tuvimos una Y Alicia y a mí Tuvimos una preparación De dos meses Algo así Pero claro Con ese magno evento Dan ese poliero Con 10 mil personas En vivo 30 cámaras Uy Nunca en tu vida Habías hecho algo de eso Pero después de eso Me salieron varias oportunidades En la animación Hicimos Como dicen aquí Como se decía en esa época Matando Tigre Todavía Todavía se dice Todavía Que si eventos En no sé El Miss en Maracaibo Que si no sé en dónde Y con Carolina Perpetuo Me acuerdo Con Gabriela Vergara En esa época Y bueno Fue chistoso Porque me gustaba también La animación Pero si lo hice bastante Y tuve bastantes eventos Pero de luego Me fui por la actuación Y bueno Ya en el negocio Pero no sé O sea En tu vida Me han dado la avena De comerciante Que además traes De tu familia Sí, sí, sí O sea Ha determinado Las decisiones Que has tomado Pero como decía Un compañero mío en México Uno es actor toda la vida Claro Tú puedes ser actor ahorita Aunque te dedica a otra cosa Y bueno Después retomarlo No, la misma animación Se puede retomar Claro Sandro Siempre nos va a llenar de orgullo Que seas nuestro único Mister Mundo Pero ahorita Estabas hablando Y el primer latinoamericano Además Además Como que A los caballeros No les ha ido bien A excepción Del Mister Supranational Que Gabriel Y Ernesto Calzadilla También Pero ahorita comentabas Que te gustaría Hacer algo en Netflix Y me pregunto ¿Qué tipo de historia Te gustaría contar En esa plataforma? Un documental Una serie Una película Una serie Están de moda Más las series Bueno Que son como películas Pero digamos Por episodios O sea Manejan el mismo nivel De calidad A mí me gustaría Hacer algo Así Como para honrar A la familia italiana Algo de los gángster Ah Mi Flor León El Padre Algo de eso O si no Una película de época De época medieval Algo así De esa historia Sandro Ya tenemos que despedir Pero no quiero que te vayas Sin que me digas Si tienes contacto Con algún venezolano En Los Ángeles Porque hay varios Viviendo ya Sí, sí, sí Bueno Edgar Ramírez Amigo mío Vive en Los Ángeles Ha ido muy bien Las películas Y todo eso De actores Creo que está Mimilazo Está Luis Fernández Está Y bueno Hay otros Venezolanos Que no son del medio Pero son Comerciantes Gente que trabaja Maquillando Y Tiene sus comercios No tanto como en Miami En Los Ángeles Hay mucho menos Venezolanos Pero si hay Si hay bastantes Venezolanos No como en Miami Que parece las Mercedes Ya parece las Mercedes Pero si hay bastantes Venezolanos Doralzuela Doralzuela Y Westonzuela Pero los has invitado A tu café Los has invitado A tu café Sí, sí De hecho mucha gente Que va a Miami Que va a Los Ángeles Me llama Mira Entonces vamos a vernos Es Carly Ortiz Y Jul Que siempre Venla conmigo Muchas veces van al café Dudamel Gustavo Dudamel Sí Que él comía En el restaurante Gavitoni De mis padres Nos conoce desde ahí Y Y va Cuando está allá Porque él es el director De la filarmónica De Los Ángeles A veces va ahí Con su familia A comer churro Y esto y lo otro Entonces bueno Ahí tenemos un poquito De todo El doctor René Sotelo El El Eurólogo Que es bien Reconocido también Eurólogo De la familia Está en la Universidad De California Siempre va para allá también Somos un grupito Venezolanos Sí Lo que se ha comentado Que en este momento La diáspora Significaba que haya Venezolanos en todas partes Y yo creo que Al fin y al cabo Siempre la tierra Tira de alguna manera Y hay algún vínculo Que se trata de mantener Exacto Exacto No, sí Siempre Pero yo pienso que En Los Ángeles Como somos menos venezolanos Como cuando tú ves Un venezolano En Miami Como que uno más Pero en Los Ángeles Es más especial Cuando ves un venezolano Tú eres venezolano Ay, qué bueno Ay, Sandro Muchísimas gracias Por haber compartido Este ratito con nosotros Gusto saber de ti Gracias Gracias por la invitación Gracias a todos Bueno, a todo el público Y bueno Espero estar pronto por aquí Y que venga el tercer local De Churros Calientes Y nos invita Ah, porque él nos estaba diciendo Que tenía el de Los Ángeles Acababa de montar uno en Bolivia Y entonces le estábamos proponiendo El local aquí para Caracas Aquí mismo, aquí en la bajadita Si está cerca de Globovisión Mejor No, no, bueno No, no, no Esta zona no Mejor para las Mercedes Pero sería un tiro Sería un tiro No tenemos nada por aquí cerca ¿Cómo le hace eso a la Florida Que te ha dado tanto? Pegado a la cotamila Si no vas a tener que cerrar A la sede de la tarde Está bien, está bien Gracias Sandra Un beso Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias Sandra El sábado de la noche Nosotros vamos Una breve pausa comercial Y regresamos con más No se nos vayan Unos churritos por ahí El mejor día La mejor hora El mejor momento Cualquier cosa puede pasar